Radio Full Hot presenta desde Virginia, Estados Unidos, Discomentarios, los momentos más importantes de la música, con Luis Alfonso Omaña, sellado con un beso. Una canción escrita por Peter Udell y Gary Gale, y grabada por primera vez en 1960 por el cuarteto estadounidense The Four Voices, Las Cuatro Voces. Aunque fue lanzada como sencillo, su grabación no tuvo gran éxito. Una segunda versión grabada por el cantante estadounidense Bobby Vinton en 1972, logró ocupar la posición número 87 en la cartelera de éxitos de Billboard. Bobby Vinton hizo el arreglo musical de esta canción con un ritmo moderno y muy peculiar. Su apertura con el sonido de un bongo hizo que esta canción se destacara del resto de los temas de esa época. Sealed with a Kiss fue utilizada en la película de terror All the Boys Love Mandalay, pero conocida en América Latina como Echoes en la oscuridad y filmada en el año 2007. Con este tema y su elegante interpretación, Bobby Vinton logró formar un puente entre los adolescentes amantes de la música pop de la década de los 60 y los adultos contemporáneos de los años 70. Escuchemos a Bobby Vinton por este éxito de 1972, Sealed with a Kiss, sellado con un beso. Sealed with a Kiss, yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness, I'll send you all my dreams, every day in a letter, Sealed with a Kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but baby you won't be there. I don't want to say goodbye, I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love I will miss, so let us make a pledge to meet in September, and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness, I'll send you all my dreams. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll send you all my dreams. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll send you all my dreams. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll send you all my dreams. Desde Virginia, Estados Unidos, Discomentarios, los momentos más importantes de la música, con Luis Alfonso Omaña.